Este, me enteré que soy mi padre y quiero decirte que, no sé, que quiero con el corazón y quisiera que algún día quisiera hacer un allanamiento contigo y que me regale un operativo y quisiera decirte que tal, que, no sé, si vos me querés como hijo, ¿verdad? Bueno, ese sería mi sueño que vos un día vinieras al casino y me dijeras, hijo, ahora salgo y charlamos un rato. ¿Y a quién te referís vos cuando decís que quiero hacer un allanamiento? ¿Cuál es tu padre? El Sanchez Oro. ¿Y ahora te va a despedir con una canción? Sí, quisiera despedirme con la canción más linda que sé, pero no me acuerdo, él me entiende cómo se yo, sabe cómo se yo y quisiera decirle que tal, que lo quiero, que lo conocí y... Contarle la anécdota de tu madre, que capaz que él no la sabe, cuando él fue a tu casa, el allanamiento. Bueno, quisiera decirte, papá, que cuando fuiste a casa a buscarme a mí por la cámara fotográfica, quisiera decirte que cuando vos llegaste, mamá se puso contienda, porque vos te fuiste y quedó re triste. Y que no sea malo y por lo menos saludame con la mano o algo. ¿Y él te quería llevar preso? Me quería llevar, me puse la despuesa y no me llevó. ¿Porque ahí se enteró que vos era del hijo? Porque se dio cuenta que... ¿Te tenía algo tuyo? ¿Te pedía que era igual a él? En realidad sintió que a ti no me llevó. Y escúchame, ¿cómo vas a viajar? Me estabas contando que ibas a viajar. Yo quiero viajar a Paisandú, pero primero quisiera saber lo que dice él, si sí o no. ¿Y él sabe cómo tenés la abuela o no? No, se la quisiera presentar. ¿Querés ser padre también? Quiero ser padre y para él sí me sabe hacer. ¿De algo bueno? Quisiera decirle si él podría darle el cariño de abuelo como abuelo que es nomás. Y que te dé algún consejo. Y que me dé algún consejo como padre que es. Y decirle todo lo que sentís por él. Y por lo menos que él me diga, que me diga, hijo, ¿cómo pasaste? ¿Cómo estás pasando? Y quiero que vos le digas, Chancho o Soria o papá, como vos le decís, te quiero mucho y así él ve este video después. Bueno, papá, yo quisiera decirte que te quiero mucho, que te amo con el corazón y que algún día sepa lo que se está pasando. Y estoy pasando mejor que antes, porque te conocí. Muchas gracias. Vamos arriba. Gracias.